Choco got the juice, what? Cruzi 4'20 con los 8'40 ¿Qué carito tienes? Me dice desde la puerta Perdona, ma, olvida ¿Qué hora era la fiesta? Hoy empecé a fumar Antes de tú estar despierta Chacho, chacho, qué vergüenza Nah, nah, a gusto en verdad Aún no había entrada Nadie trajo nada Yo traje un vino y unas papas Y me sirvieron macaronesia Shit, mami, I'm a real pink, mami Pero esto es demasiado Esto es un cuarto de caldera Ay, papi, I'm the best here, papi Mi primer nombre escándale Me apellido fue Galera Ay, Dios, ay, ay Mi cabeza Me ven la copa roja Y creen que es clipper defensa Ay, Dios, ay, ay Mi cabeza Todos mis fiolos pobres Todos mis fiolos con cadena Just chillin', just poppin', just sippin' Just loiterin' con todos mis chiquis Cogiéndonos la penca Que acabo con Whitney Pero es que el resto está ya en modo Britney Y pienso, oh, chacho Menos mal que no es mi casa 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 Y esto, ma, pero tú no eras lesbiana Ah, que sigues haciéndoles bien Ah, que estás muy enamorada Ah, que tu novia no sepa nada Vale Now we talking, te fileo El niño de la isla se pasa de burletero Un fiolo de la colonia Sin forma ni fundamento Un fiolo de la colonia Pero la piba, mami, acento Ah, R-H-U-C-A Cruzca, 47, emburcada, papá Ese bicho es mejor que lo partas Yo la última vez me olvidé a la piba Dentro de la tarta Ta, 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 tratamos un modelo de chiva Ta, 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 te ayudo si quieres, pibe Tramadol y fracolita para mis causitas Si buscas así, vino hasta aire Está pa' ahí arriba Just chillin', just poppin', just sippin' Just loiterin' con todos mis chiquis Cogiéndonos la penca que acabo con Whitney Pero es que el resto está ya en modo Britney Y pienso, oh, muchacho Menos mal que no es mi casa 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 Menos mal que no es mi Chau.